Me llamo Paula, Pauli, para el pueblo, soy de Buenos Aires, tengo 25 años, soy artista, canto, hago muchas cosas, eso. Siempre tuve como medio obsesiones con ciertas bandas y ciertas artistas y mi primer gran vínculo con la música fue primero con los Jonas Brothers y segundo con los Beatles, porque mi papá es súper fanático y fue de la forma en que empecé a tocar la guitarra, básicamente fue mi mayor vínculo con la música. Mi mayor referente es Björk. Björk es como mi faro. Yo más que nada como que en los músicos lo que más escucho, lo que más me gusta es como el mensaje que transmiten y como la compañía que te hacen y creo que en ese sentido Björk, también los Beatles, Freddie Mercury. Bueno, en principio yo empecé a componer temas desde hace mucho tiempo y tardé mucho en como empezar a llevarlo a cabo, por ansiedad básicamente, como que me daba mucha vergüenza, no sé. Y fue como, bueno, no, listo, ya está, lo voy a empezar a hacer. Y fue una casualidad de que nos encontramos con Tommy, que estuvo tocando la guitarra recién y él justo quería empezar a producir y yo quería empezar a producir mis temas y ahí arrancó lo que hoy en día es Pauli. Santa Influencer surgió una noche que me habían frascado que quería componer un tema que esté bueno. Y no podía, o sea, claramente te da como mucha presión hacer eso y como que no podía componer nada. Y a todo esto yo estaba en el living de mi casa y mi familia es muy católica. Entonces era como Navidad, creo, y estaba puesto el pesebre. Habían como figuras muy religiosas en el living. Y como que de pronto me puse a cantar sobre la ansiedad que tenía. La ansiedad que tenía por hacer algo que esté bueno y nada más. Entonces pensé, ¿cómo hizo Jesús para pegarla tanto? Y fue así, fue como empezar a hablar de la religión y después hablar sobre mi ansiedad, mi ansiedad, mi ansiedad y salió Santa Influencer. Yo empecé escribiendo desde los 14, 15 años que escribo poesía, pero siempre como proyectando que algún día sean canciones. Y en ese sentido como que la escritura es lo que más me marcó porque es lo que más priorizo generalmente cuando compongo una canción. Y bueno, después la danza, la actuación, todo eso siempre me ayudaron en más que nada a desinhibirme y también como a hacer que la música no sea toda una cuestión intelectual del acorde, del sub 4 y lo que sea, sino también como el sentirlo, el moverte, todo lo que pasa más allá de eso. Lo que siempre busco es que la pasen bien, justamente, que se diviertan y también como que la usen como compañía porque un poco las letras y lo que yo busco expresar es eso, lo que yo sentí que me hizo Björk, que me hizo John Lennon en su momento, Freddie Mercury, que para mí eran como, no sé, personas que vinieron para acompañarte de una forma bella, que es el arte. La pasé re bien. En principio, muchas gracias por invitarme. Yo estuve comiendo un par de medialunas. No, y estuvo re lindo, salió todo re bien. Chau! Chau!